... Vamos a hacer un juego. Los malos y sus tontos útiles. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. En una reunión con el coronel de la Guardia Civil de Almería, de la zona de Almería, que existe también una sensibilización importante en este tema, nos dijo que el 0 al 062, que es el teléfono de la Guardia Civil, para pedir inmediatamente que te pasen con el SEPRONA, que es el servicio de protección para la naturaleza que tiene la Guardia Civil. Parece ser que eso está siendo más efectivo. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el pueblo? Mire, transmitir la inquietud que existe por una sencilla razón. ¡Es Napal! ¡Nada en el mundo huele como eso! Porque si es verdad, si se está ocultando algo, si se está realizando algo, pues que duda cabe que va a perjudicar a la salud. Yo no entro como profesional, que soy de la sanidad. Los metales pesados son tóxicos para todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, para todos. La causa-efecto de la inhalación, del consumo o del contacto o de la ingesta de determinados metales pesados, la causa-efecto con algún tipo de enfermedad no es de forma inmediata. O sea, hay quien defiende que determinadas zonas que están teniendo incidencias en determinadas enfermedades, sobre todo neurológicas, pueden tener una vinculación directa relacionada con este tipo de prácticas. Mire, siempre habrá algún científico que a mí me pueda decir que es más verdad o menos verdad. Pero está claro que los metales pesados son tóxicos, no solamente a nivel neurológico, sino a nivel cerebral, sino a nivel de otros tipos, de otros órganos que forman parte de los seres vivos, tanto humanos como animales. Y si es cierto lo que está ocurriendo, me imagino que dos, tres, cuatro generaciones posteriores sufrían realmente las incidencias y las consecuencias de lo que ahora pueda estar pasando. La pregunta del millón, ¿quién puede estar detrás de todo esto? No seré yo quien señale ni denuncie a nadie en particular, pero los intereses presuntamente son variados en que determinadas zonas no llueva. Amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. Tempestazo, el de la gasolina quemada. Aquella colina olía. Pues es el mejor dato en 14 años. Algún día acabará esta guerra. No es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Hay razones. Tornado. Tornado. ¡Gracias por ver! 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 de gente en España, huirán como ratas, pero haré una expansión única en la historia como dicen las profecias de la monarca será insólito, hacer justicia una vez y enriquecer el país y se extenderá el poder de la monarca hacia la parte más lejana de la tierra habrá libertad para mucha gente que está presionada, encarcelada, imaginada no penséis que he venido a traer paz en la tierra no he venido a traer la paz sino un estado he venido a sembrar la discordia entre un hombre y su padre entre una hija y su madre los enemigos de un hombre serán miembros de su propia familia quizá diréis, dejamos nuestras posesiones para convertirnos en tus seguidores y en verdad os digo que quien haya dejado hogar padre madre esposa hijos, tierra por el reino de Dios será recompensado cien veces más en la tierra y heredará el reino de Dios quien quiera salvar su vida la perderá pero si un hombre perdiera la vida por amor a mí y por el evangelio que os traigo la salvará ya que son postreros los primeros y primero los postreros el gran monarca será una de luz como nunca en la historia pero eso será una fase para el principio del fin de este sistema satánico que ya está decayendo con la ayuda de Dios y millones de ángeles en la tierra y tengo unos guerrilleros muy cada vez más extenso más valiente me estáis ayudando muy bien tengo colaboradores colaboradoras investigadores fantástico dará mucho que hablar hay una de las colaboradoras que para mí el concepto lo mejor del mundo es Virtu Ponte hay muchos más que tiene descubrimientos en Jordania que van a dar que hablar a mucha gente y va a ser impresionante revelaciones en Jordania con unas piedras negras que hay unos círculos impresionantes y ya declarará ella cuando hable en los medios que son será impresionante una revelación única en la historia que conmoverá el mundo bueno pues guerrilleros estamos ya en la fase final y en la entrada en la recta final hacia las grandes enimas y misterios Jesucristo dijo porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 12 versículo 2 Jesucristo no mentió y él sabía proféticamente que llegaría el momento en que todo el misterio enima aunque el mundo entero se oponga se revelará antes del fin catastrofal para esta organización satánico-criminal cuyos días ya están contados acercan un poquito listo y ahí te prueba Gracias.